Dar la vuelta al mundo. Esa vieja idea romántica de todo científico seguidor de los viajes del Beagle, de Darwin y de Cook, podrá verse culminada por la Comunidad Científica Española en la Expedición Malaspina. Y es que, precisamente, fue el propio comandante Alejandro Malaspina quien dirigió hace más de dos siglos, con un grupo de naturalistas, dibujantes y coleccionistas, la primera expedición científica española de dimensión global. Una circunnavegación y dar la vuelta al mundo, quizás es uno de los objetivos más ansiados de una persona que pasa su vida en el mar, como pueden ser también la de los científicos y la de nuestros compañeros de la Armada Española que van a tripular el buque Hespérides. El buque Hespérides inicia su viaje el 15 de diciembre de 2010 desde el puerto de Cádiz, desde donde lo hicieron los barcos de Alejandro Malaspina para emprender una expedición científica sin precedentes liderada por el CSIC en la que el objetivo fundamental es el estudio de la biodiversidad del océano y el impacto del cambio global. Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, Perth, Sydney, Auckland, Honolulu, Panamá, Cartagena de Indias, Santo Domingo... Más de 33.000 millas náuticas recorrerán los buques oceanográficos Hespérides y Sarmiento de Gamboa a través de todos los océanos del planeta. Nos ha llevado a elegir una derrota que facilitara en todo lo posible la bondad de la climatología para permitir asegurar la recogida de datos científicos puesto que ese es el principal objetivo de la campaña. Un enorme campo de investigación por delante, el océano profundo, el ecosistema más desconocido del planeta. De él se recopilarán y estudiarán 70.000 muestras de aire, agua y pláncton, que más tarde se convertirán en catálogo de una colección que usarán los futuros investigadores. En particular de la columna de agua que se extiende por debajo de 1.000 metros de profundidad, que es la zona oscura del océano, que es el ecosistema mayor del planeta, pero el más pobremente investigado. De hecho, en todo el océano se han tomado solamente dos muestras de este océano oscuro para análisis de genómica y nosotros vamos a hacer la primera investigación global de biodiversidad del océano profundo. 400 científicos de diferentes campos de la ciencia. Por ello, un importante objetivo de la expedición es desarrollar un estudio multidisciplinar que abarca estudios tan diversos como la medición de temperatura, salinidad y concentración de nutrientes en las distintas zonas oceánicas, intercambio de gases entre el océano y la atmósfera, el destino del CO2 absorbido por el mar y la influencia de las sustancias químicas en el agua y su posible toxicidad, así como la diversidad y el metabolismo del fitoplacton, el zooplacton y los microorganismos de las profundidades marinas. Siete meses de navegación que culminan en julio de 2011, cuando los buques regresen a nuestro país. Esta aventura supone una gran contribución a las ciencias marinas, ayudando a impulsar este campo científico entre nuestros jóvenes, analizando las repercusiones de la expedición que un día lideró Alejandro Malaspina a finales del siglo XVIII y, sobre todo, promoviendo con una base científica sólida un pensamiento crítico sobre nuestros mares y nuestro planeta.